bueno acá caminando acabamos de salir de lo que viene siendo la cárcel en el anterior vídeo este que hemos detenido lautex y yo lo que voy a hacer ahora es ir a probar pero con una facio la facio creo que la tengo localizar ve bueno sale la matrícula solamente vamos a poner barra estás y me dice que si tengo la facio que es el vehículo número uno entonces lo que vamos a hacer es ir a buscar la facio buscar la manera de comprar al menos un cargador de 9 milímetros para que cuando si es que caemos presos no nos quite tantos cosas es decir que no nos coloquen tanta multa y tanto tiempo y un chalequito por si sucede algo así que nos vemos con la facio aprovechando este espacio quiero comentarle que tengo un disco en la cual dejaré el link en la descripción donde pueden darle clic y pueden entrar en mi disco como tal para que pueda interactuar o hacer un planear para hacer un vídeo o algo interesante acepta ideas y este también quiero recordarle que si le gusta el vídeo puedes suscribirte y darle like recuerden que esto un poquito arriesgado porque voy a estar escapando de la pd con una facio y bueno eso entonces dale like y suscríbete y deja tu comentario besos y al siempre sucio continuamos con el vídeo bye bueno yo estoy con la facio vamos a buscar chaleco si es que se puede no sé si haya policía esperamos que sí creo que sea una unidad así es vamos para aquí porque todavía no estoy buscando problemas y esto corre 90 kilómetros vamos para que recaude ahí dinero y lo compramos con el mismo dinero creo que es que no está dando ahora que robamos esto creo que hay tres policías no está dando la mente que ahora no lo que estaba en la unidad eso no sé si se recuerdan una eternidad más tarde ¿Qué? ¿Se paralizó todo? Ah, no me digas, no me va a ir para la internet No hay otro problema, no ¡Carrillo! No, pero para Uy, casi Si es fajero No, pero la moto es trollera A ver, podemos ver acá Ah, pero que La perdí No Si, la perdí ¿Qué? Nah, terrible Tres días para esto Bueno, fue una persecución Muy corta, no me la esperaba Pero bueno Espero que les haya gustado Si es así, bueno Dale like, bro Suscríbete Y Deja tu comentario, obviamente Y dame idea Nada, les recuerdo que Les estaré haciendo videos así Estilo Salir con Fagio Arrobar con Fagio Arrobar con Arrobar con Arrobar con Las otras motos Y al igual con autos baratos Que sean Que corran menos Y así Hacer como que una serie Como tal Así que Espero que le vaya a gustar esta serie Dale like Y suscríbete Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.